Al salmo respondemos, feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejos. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te puse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, intrúyeme en el camino de tus leyes y no meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad. Puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el santuario.